Y desde Puebla para el mundo Tú sabes mi amor, lo que haría por ti Que fueras pa' mí Te daré a mi corazón Para que tú me ames Como te amo yo Los Matallanes Te extraño tanto mi amor No puedo estar sin ti Tus besos me hacen feliz Te amo tanto mi amor Y quiero estar a tu lado Por siempre tuyo En Viladelfia Vamos Los Matallanes En Viladelfia Te amo tanto mi amor Te amo tanto mi amor Te amo tanto mi amor Te extraño tanto mi amor No puedo estar sin ti Tus besos me hacen feliz Te amo tanto mi amor Y quiero estar a tu lado Por siempre tuyo Sacro tanto mi amor Vamos lo Matallanes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!